Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada especial, no nos parecemos, ¿verdad? Nadie se ha dado cuenta que es mi hermana. Les presento, ella es Yuri, ya muchos la conocen porque ella hace parte de mi equipo de trabajo, es la encargada de responderles a veces muchos mensajes en cuanto a las clases, en cuanto a mandarles recetas, por eso ya sé que varios la conocen. Bueno, vamos a darle un momento para que ella se presente, para que nos cuente a qué se dedica, de qué estudió, para que ustedes la conozcan un poquito más. Hola a todos, mi nombre es Yuri Martínez, como mi hermana anteriormente lo dijo, estudié dirección y producción de radio y televisión y actualmente trabajo con un artista vallenato. Y bueno, estamos aquí experimentando el día de hoy, nunca había estado con mi hermana haciendo este tipo de videos, entonces vamos a empezar. Así es, y como Yuri lo ha dicho, a pesar de que ella ha estudiado dirección y producción de radio y televisión, siempre ha estado como que en el detrás de cámara de muchos videos, pero nunca aquí, y mucho menos de pastelería, ¿o sí? Jamás, jamás, esto en verdad que va a ser nuevo, vamos a ver cómo me sale lo que vayamos a hacer. Y bueno, hoy vamos a hacer una receta que ya se las tenía prometidas, es una receta que no es muy complicada, pero que nos va a servir muchísimo a la hora de hacer postres y hacer esas mesas de dulce que saben algo. Imagínense que yo hace un tiempo jamás hubiera imaginado que de pronto en una mesa de dulce o en una mesa de postres, más que todo de niños, se podría poner frutas en ella. Y sí, imagínense que una vez fui a un cumpleaños en donde vi que pusieron y muchas veces los niños no comen las frutas o no comen ciertos alimentos, es porque no los ven, pero desde ese cumpleaños yo me di cuenta que si uno les pone las frutas, por ejemplo, en un evento como un cumpleaños que uno jamás lo pensaría, ellos las van a consumir. Pero en esta oportunidad vamos a hacer es un yogur griego, como es yogur, no vamos a utilizar limón, porque el limón lo utilizamos es a la hora de hacer cumis. No sé si en todos los países se encuentra el cumis, el cumis es una bebida que tiene unas notas un poco ácidas y esto más que todo se parece al yogur natural y esas notas ácidas hace que vaya muy bien con los cereales. En este caso lo que vamos a hacer es yogur griego, que es una preparación que está muy de moda ahorita mismo, muy en tendencia, la gente se está cuidando muchísimo más de salud, entonces está en el boom lo del yogur griego. Entonces para ello vamos a necesitar un litro de leche, preferiblemente entera, la tenemos aquí, y también un yogur. Esta misma forma de hacer yogur griego la van a poder utilizar con cualquier tipo de yogur. Ustedes pueden hacer yogur de mora, yogur natural y este va a ser el mismo procedimiento. Vamos a poner la leche ahí en una azotez como esta y mientras ella va haciendo este procedimiento, yo voy a irles contando que nosotros necesitamos yogur para hacer yogur, porque el yogur contiene unas bacterias, por decirlo así, unas bacterias que también están en la leche, pero que nosotros necesitamos ponerle de esas bacterias y ayudarnos del calor para activarlas en la leche. Es por eso que vamos a necesitar yogur para hacer yogur. Entonces, ya ahorita les voy contando mucho más sobre el yogur, esto lo vamos a llevar a fuego y vamos a calentar máximo hasta 60 grados centígrados. Yo voy a poder llevar el control de esa temperatura con un termómetro como este que tengo aquí, este, y lo introducimos en la leche mientras va calentando, o si no, también podemos hacerlo manualmente, simplemente lo ponemos a calentar y justo antes de que empiece a hervir, le introducimos el dedo y contamos hasta 10 y debemos resistir la temperatura con el dedo. Esa es una táctica súper chévere para saber que ya esto está a 60 grados. Entonces, prendemos a fuego alto, introducimos ahí el termómetro en caso tal que lo tengamos, ahí vamos a poder calcular la temperatura y esperamos a que esto llegue a 60 grados. Ya aquí vemos que la leche ha llegado a 60 grados, entonces vamos a apagarla y la sacamos de fuego. Ya una vez ha salido la leche de fuego, que ya nos hemos asegurado que ha llegado a 60 grados, eso lo podemos probar con el dedo, recuerden, contamos hasta 10 y debemos resistir a la temperatura, entonces vamos a pasar a poner todo el yogur. Entonces, tenemos aquí el yogur, ya Yuri lo había abierto. Por lo general es un vasito de yogur, casi siempre traen 120, 130 mililitros o gramos máximo, entonces vamos a ponerlo por completo ahí en la leche caliente. Entonces, ya saben que nos vamos a ayudar de ese yogur y del calor para activar esas bacterias que tiene la leche y que son necesarias para hacer yogur, ya sea griego, ya sea yogur natural o yogur de frutas. Y esto lo vamos a poner en un tupper, en un pote, bien tapado, preferiblemente que sea de sello hermético para que nos conserve el calor. Los países en donde es invierno, siempre aconsejo de que lo tapen, puede ser con una cobija y luego le pongan una bolsa encima para que así logren conservar súper bien ese calor. Y ya cuando tenemos esto listo, entonces vamos a poner en un tupper con sello hermético preferiblemente y vamos a tapar muy bien para ya guardar en un lugar, ya saben, oscuro, bien fresco. Esto lo vamos a llevar allá en un lugar oscuro para que ya esto se haga por completo y vamos a esperar a que transcurran aproximadamente 24 horas. Hay muchas personas que sugieren que sean 12 horas, nosotros sugerimos que sean 24 horas. Ya aquí tenemos uno que preparamos el día de ayer para ahorrar un poco de tiempo en el video. También fue yogur griego y a mí me encanta mucho utilizar estos baldecitos, los utilizo de esos en donde viene mucha de la materia prima de la pastelería. Entonces ya esto está, miren que revolvemos y miren lo espeso que está. Y ya solo es cuestión de pasarlo, puede ser a otro contenedor y debemos endulzar. Porque nosotros hasta el momento no hemos agregado absolutamente nada de dulce. Entonces ustedes pueden agregar miel de abejas, pueden agregar azúcar, stevia. A nosotros nos encanta endulzarlo con stevia. Préstamela allí para ya dejarlo listo y empezar a hacer los postres. Ahí. Y ya ahora solo es armar los postres. Entonces tenemos varios recipientes pequeños y grandes. Tenemos este aquí chico, otro un poco más grande, cada uno con su tapita. Tenemos varios shots. Aquí tengo este relleno que hicimos súper casero. Ustedes pueden utilizar mermeladas comerciales si quieren. Lo que voy a hacer es poner un poco en el fondo, tratando de no untar las paredes. Ayúdame ahí a poner un poco. Mientras vamos a poner un poco de ese yogur griego. Miren que está bastante espeso. Y en la parte de arriba voy a poner un poco de granola. Y miren ya como esos shots se van viendo de preciosos. Y finalizamos aquí. Con más granola en la parte de arriba. Esta opción es excelente, por ejemplo, para el trabajo también. Esto se vende súper bien para, por ejemplo, para las meriendas, para esos centros empresariales. En las empresas suelen optar por opciones mucho más fits. Entonces esta es una excelente idea. Así que anímense a hacerlos porque también les sirve para vender individual en las empresas. Entonces, ya estos los tenemos así. Vamos a taparlos. Ayúdame a taparlos. Ya aquí tenía un poquito de crema chantilly que usé esta tarde. Entonces estoy batiéndola. La voy a poner en una manga. Y vamos a manguear un poquito para decorar esos shots. Súper lindo. Bueno, y cuéntanos. ¿Cuándo estuviste, por ejemplo, en esas empresas después del almuerzo? Dime si no se antojaba comer algo súper rico. Bueno, la verdad es que en las empresas sí. No sé por qué da hambre. O de pronto esas ganas. Por eso es que hay muchas personas que se vuelven adictos al tinto. Entonces siempre como se busca... Explícales qué es tinto porque hay muchas personas que nos están viendo de otros lugares y no saben qué es tinto. Tinto. Tinto es café. Y les queremos mostrar. Miren que ya solo basta con ponerle la cucharita. Miren que yo decoré con un poquito de crema. Tienes que ponerse... Exacto. Del lado que no está la crema. Porque miren, yo se lo puse del lado que estaba la crema y se me intentó voltear. Entonces miren el resultado lo lindo. Uy, se cayó un ovito. El resultado lo lindo que quedan. Y de verdad que es una opción súper chévere para ponerla en las mesas de postres y en vasitos o contenedores así de vidrio o de plástico para ofrecerlos individuales. Y de verdad que es una opción súper económica, fácil y que de verdad les va a servir un montón para incluirla dentro de los productos de su emprendimiento. Así que ya saben si a ustedes les encantó... ¿Te encantó? Pues hay que probarlo. Hay que probar las recetas. ¿Qué tal te pareció? Está bueno. O sea, no dejaste ni tomarle la fotico. Ay, no. Y yo había pensado en decir, voy a decirle que lo pruebe, pero dije después, no porque vamos a tomar la foto. Pero bueno, ¿qué tal con estos dos? ¿Qué tal? Pero ¿qué tal? Súper rico. Espectacular. En verdad que el yogur, o sea, me impresiona porque es que queda rico. Queda full rico y queda igualito a los que uno compra en los supermercados. Y además de eso, ahorita que Yuri estaba diciendo eso, antes de ya finalizar el video, quería contarles algo. Ustedes saben que en algunas partes el yogur griego es un poco costoso. No quiere decir que cada vez que ustedes vayan a hacer yogur, tengan que comprar un vasito de yogur. Ustedes pueden guardar una parte de esto, pueden guardar de pronto la tacita si quieren tener la medida exacta. Entonces guardan de este yogur y con este van a seguir haciendo yogur griego. Así que ahí les regalo el dato para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y sepan que van a poder ahorrar un montón de dinero porque no tienen que estar comprando el yogur todo el tiempo, sino que guardan de este mismo y lo van reproduciendo, por decir así. Así que ya saben, si les gustó este video, regálenos un like, coméntenlo aquí qué tal les pareció. Háganlo en casa, para la familia, para los amigos, para los clientes. También coméntenlo y no olviden suscribirse y activar la campanita para que estén súper enterados de absolutamente todos los videos que les voy subiendo día a día. Así que chao, chao.